El Colegio Dominicas Vistabella en Santa Cruz de Tenerife acogió la final de rutinas de natación sincronizada dentro de los vigésimo novenos Juegos Cabildo de Tenerife. Esta competición organizada por la Corporación Insular cuenta con el inestimable apoyo de la Fundación DISA. Hemos disfrutado viendo la cantidad de niños que están en esta disciplina a nivel de isla. Ha sido muy bonito su comportamiento, el buen trabajo que han realizado ellas y por supuesto sus entrenadoras. Es un deporte sacrificado pero al que dedican tiempo realmente yo las veo en esta piscina que se pasan horas entrenando, haciendo ejercicios, quitándoselo de su tiempo de ocio, de juegos, pero lo viven con intensidad y es impresionante que no han parado ni en invierno con días de frío, días de viento, días de lluvia, han seguido entrenando. La natación sincronizada es una disciplina que combina natación, gimnasia y danza y que cuenta con muy buena participación en la isla y un gran progreso en los últimos años. La coordinación, sincronía y belleza fueron las características principales de los movimientos realizados por las nadadoras en sus rutinas, tanto en modo conjunto como en individual. Nos encontramos aquí en Santa Cruz, en el Colegio Las Dominicas de Vistabella, en la última jornada de sincronizada. Felicitar a todas las más de 100 participantes porque han estado entrenando durante toda la temporada, que han llevado hoy su medalla de oro bien merecida. A los familiares y, como no, a los clubes que hacen posible que, en este caso, las niñas practiquen el deporte que les gusta. Una jornada marcada por la deportividad y un sol radiante que acompañó a los clubes llegados de distintos puntos de la isla para poner el broche final a la temporada de natación sincronizada dentro de los 29º Juegos Cabildo de Tenerife.